ahora si mantendran actitudes nacionales iniciando la fase, fase, fase porque debemos de tener buena actitud vale, vale levante y suavemente a la pierna la sonrisa por todo este es el músculo mas importante de nuestro cuerpo, la sonrisa vale dos pasa, tres cuatro, tres y la mano seis siete, dos vale, stop chévere pasa el cuello, brazos frente y la mano y atrás inclinación ligeramente toma cuatro dedos, buenos días a las niñas buenas vale, suave dos brazos ahora si, hombros dos dos tres cuatro cinco cruza seis, siete, cuatro, nueve uno dos tres cuatro cinco cruza uno, dos al lado esa pie esa pie va a inclinarse un poquito hacia el lado suave 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 ok, deja la mano abajo y se respira dos tres tres más tres tres más tres uno más ahora si, comienza el juego otra otra roja roja Separa, una, separa, una, separa, frente, separa, perfecto, ahora, dos, tres, vamos bajando, brazos al lado, no nos bajes, no nos bajes, excelente, dos, vamos, ya, ahora sí, uno, dos, tres, cuatro, y terminamos.